Son 2.000 pruebas las que se pretenden adquirir con un objetivo, blindar a los funcionarios públicos del municipio que tienen contacto permanente con la ciudadanía y lograr detectar a tiempo algún posible caso de coronavirus. Jorge Uriel Soto, tesorero municipal del vecino municipio, indicó que se analizan varias propuestas de laboratorios interesados en prestar el servicio. La intención que nosotros estamos buscando es poder adquirir hasta cerca de 2.000 pruebas. Estamos viendo el tema de los precios y obviamente que estén avaladas por la COFEPRIS. Eso sería el principal fundamento para poder adquirir una de estas pruebas. El funcionario destacó que existe interés de varios laboratorios en surtir las pruebas y que los precios varían, pero el que se ha seleccionado en surtirlas debe de estar avalado por la COFEPRIS, pues dijo, debe ser una empresa responsable la encargada de prestar el servicio al municipio. Nos ha llovido cantidad de ofertas, de pruebas rápidas que la gente ha estado ofreciendo. Varían demasiado. Hay desde los 500 hasta los 900 pesos. Me han ofrecido, te puedo decir, hasta de 350 pesos, ¿no? Que son pruebas que la verdad desconoces de dónde, quién, qué laboratorio, quién las fabrica y demás. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.